Camina. Camina y disfruta este viaje al pasado. Hacia ese lugar que te vio nacer. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. Nuestra tierra, la que siempre te esperará con los brazos abiertos. ¿En qué te puedo ayudar? ¡Panchito! ¿Qué deseas? ¿Me puedes dar unos dulces de los de siempre, por favor? Panchito, ¿qué te dije de andar corriendo? Adelaido, ¿me lo anota en mi cuenta, por favor? Claro, no se preocupe. ¡Panchito! 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 Mi casa, la de los abuelos y que ahora es de ustedes. Cuídenla, porque ahí habitan preciosos recuerdos. Amén. Tranquila, vamos, vamos. Respira profundo, todo va a estar bien. Respira profundo. Respira. Una vez más y empuja. Empuja. Respira profundo. ¡Vamos, vamos, Panchito, vamos! ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Panchito! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Panchito! ¡Ánimo! ¿Qué va a tomar? Una cerveza, por favor. ¿Clara o oscura? Oscura. Ah, y cuando me muera, quiero que me entierren en la cantina. Te preguntarás por qué no en el cementerio, como a todo el mundo. Y pues no. En el cementerio sé que casi no van a ir a visitarme. En cambio, en la cantina van a venir todos los días. ¡Vamos! 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 ¡Y de ahí viene la soltería! ¡Ahora comprende! ¡Exactamente! ¡Vamos! 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 el viaje. Algo. Gracias por hacer esto, Francisco. Es solo una vez. Sí, lo sé, pero lo tuviste que hacer sin nosotros. No te preocupes, que a ti no te culpo de nada. No seas tan cruel con él, tan duro. En realidad tiene dificultades para expresar sus sentimientos. Gracias por ver el video. A que no me atrapas. Ya, Panchito, es hora de irnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto era lo que querías. Quedarte para siempre en tu pueblo. Aquí te traje y aquí estamos los tres, unidos como a ti te gustaba. Hasta siempre, mamá. Buen viaje. No estén tristes mis hijos. Yo siempre estaré junto a ustedes. No estén tristes mis hijos. 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 No estén taristes mis hijos. No estén tristes mis hijos. No estén tristes mis hijos. No hacen esos comimientos. Noredo, sí, o Parenteau. Gracias por ver el video.